Israel Israel Aleluya Su alabanza en la asamblea De los Kedoshim Regocíjense santos Por su gloria Y canten aún Sobre sus camas Exalten Elohim con sus gargantas Y la espada De dos filos En sus manos Pues si un Hei Vang Hei Se deleita en su pueblo Corona la humilde Con la nación Aleluya Aleluya Cantemos tanto nuevo New Hei Vang Hei Aleluya Aleluya Su alabanza en la asamblea De los Kedoshim Aleluya 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 Cantemos tanto nuevo New Hei Vang Hei Aleluya Aleluya Su alabanza en la asamblea De los Kedoshim Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Suana balsa en la asamblea de los Kerochi Aleluya, Aleluya Cantemos tanto nuevo a Dios que bajé Aleluya, Aleluya Suana balsa en la asamblea de los Kerochi Aleluya, Aleluya